¡Hola, buenas a todos amigos! Soy Floodal y estamos con un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile y hoy vamos a comprarnos por fin, ya está bien Floodal, el pase de batalla Y vamos a ver qué cositas nos dan, vamos a hacer un par de partidas y luego posteriormente vamos a volver a ver todas las recompensas que vamos a obtener Así que cuando he hecho esto, vamos a ver el vídeo Y aquí estamos en el juego y vamos a proceder a esta compra del pase premium Adquirir Y vamos a ver cuántas cosas nos tendrían que dar Nos ha atacado este personaje M4 G-Series, una M4 verde que está bastante chula Un cuchillito Fire Forge, muy bonito Granada de fragmentación Red Dragon Unas cuantas cajitas, unos cuantos emoticonos Un montón de cosas ¡Uh! El PDW 517 April Full Day Es muy bonita la verdad, me la voy a quedar seguramente ¿Y qué más? Una granada de fragmentación G-Series Y unos cuantos CPs y unos cuantos de estos, ¿vale? Así que ahora tenemos todo eso Con lo cual para celebrar que ya tenemos el pase de temporada Vamos a echar una partita igualada Pero antes vamos a abrir estas ocho cajitas del pase de batalla Y a ver qué nos toca Tú, 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 vale, vale Bueno, 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 bueno Estas dos posibilidades tenemos Una granada, estas dos movidas que no sé lo que es Y esta aquí de la otra la tenemos Vale, aceptamos, perfecto Pues vamos a por esas partiditas Pues aquí estamos, batallita de duelo por equipos Y a ver qué tal se nos da Con nuestro nuevo camuflaje de arma Vamos a reventar lo primero Esa para allá Buena baja Que me he llevado Buena bajita Hasta luego Te matan, te matan Te matan Eso te pasa Por venir a por mí Vale Perfecto Como he salido de iroso de ahí, ¿eh? Vale Está siendo de aquí ahora mismo todos Está en el edificio este Pues te reviento Pues te reviento Pues te reviento Pues lo reviento a todos Como debe ser Vamos a tirar al edificio Vuela, amigo Perfecto Voy a hacer una cosa Me pongo aquí Y tiramos ¡Vamos! ¡Ahí va! Bueno, ahí Vale, quiero tirar el 3 antes de sacar el arco Buena Vámonos Vamos, ese 3 Tiro el 3 Y vamos con el arco Casi Buena ¿Dónde están? ¿Qué cabrón? Vale, he matado Pese a que hay alguien más por aquí Por aquí viene uno Dos Madre mía, tú Madre mía, niño La que he liado aquí En un momento Vale Tiramos el dancito Para arriba Vámonos Tiramos el misil ¿Dónde caes? Bueno, nada Para ti Lo siento, chico Otra bajaita por ahí Con el misil predator Y seguimos Este ahí arriba ¡Hostias! ¡Qué susto me ha dado tú! Vale No se muere No quiere morirse Tiro la E Vale Uno más Toma ¿No? ¡Ahora sí! Y he salto de la bajita con el arco ¡Vámonos! GG, chavales ¡Uf! 40-20 Bastante buena partida No sé cómo he fallado ahí tantas Ahí se ha escondido justo Pero es la última Catapón In the face Bueno, ha explotado detrás, la verdad Hoy vamos a por la siguiente partidita En este malvita que es cortito Y me gusta Además para mi arma me viene de lujo Y sobre todo Los juegos de las granadas me muero un montón Me gasta luego ¡Uy! Le he tirado ahí a la torreta Vale Joder Digo, no he dado ni una Buena esa La cargamos Vale, por aquí no le vas Buena No sé qué arma he tenido, ¿eh? Viene otro ¡No te petes! ¡No te petes emulador ahora, tío! ¿Por qué me haces esto? Vale Tiro esto por aquí Dos Tres Cuatro ¿Cogerla? ¿No? ¿Me ha muerto? ¡Y me mata a mí! ¡Pero si le he reventado a balas! ¡Hijo mío! ¿Qué te quedaba para morir? ¿Pero qué te pasa a veces, ratón? Que no me dispara el emulador ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces? ¿Por qué me haces esto? Llévate Llévate Esa Vamos a coger el arco Una ¡Y me da! ¡El sniper! ¿Por qué me haces esto? Si yo soy muy bueno Nos viene uno por detrás Coño Nos viene uno por detrás Hacer la triquiñuela Catapún ¿Qué pasa? La granada me la llevo yo Vale, buena esa Cuidado que por ahí Está empezando a dar la vuelta, eh Gracias Vale, ese quiere darle la vuelta, eh Buena Mira allí Mientras la llevas Déjame pasar Y ganamos Y bueno, después de echarme unas cuantas partidas Porque me he hecho unas cuantas partidas Después de la que habéis visto Vamos a ver Todo lo que hemos conseguido ahora mismo Vamos a cajear todo Subimos de nivel Vamos consiguiendo cositas Nivel 43 Me dan Vale, 150 y 40 pes Obten 15 medallas Perfecto Nivel 44 Vamos a ver cuántos niveles subimos, eh 50 moneditas Aceptamos Vamos a cumplir un montón de cosas De otras semanas Vale, dos cajitas Que ahora vamos a abrir todas, ¿vale? Cuando terminemos de cajear todo esto Mira, de todas las semanas Que hemos ido desbloqueando Hemos hecho un montón de cosas Nivel 46 Ahí está Una de estas Aceptamos Seguimos canjeando Todo lo que hemos hecho Nivel 48 Dos niveles de golpe Ganamos estas cositas Seguimos Vas Dios, es que hemos hecho un montón de misiones 49 Vale, más CPs A ver si conseguimos Para que en la siguiente temporada No tengamos que gastarnos Ni un euro Nivel 50 Madre mía, niño Oh, tempestad Me ha dado Ah, cuchillo G series Bien Ah, estos Ah, no es tempestad Es el garfio Un color, perfecto Aceptamos Seguimos Más niveles Nivel 51 Vale, una pintura De un cerdito muy mono Cangeamos más Aumento de nivel Nivel 53 Sí señor Wow, wow Un montón de cosas Aceptamos Seguimos canjeando Nivel 54 50 moneditas más Aceptamos Seguimos Nivel 55 Dos cajitas Que vamos a abrir ahora Inmediatamente Cangeamos más Nivel 56 Otra tarjeta de experiencia Aceptamos Esta es la última, creo Nivel 57 Nos llevamos Dos cositas más Moneditas y tal Aceptamos Perfecto Estamos en nivel 57 Así que vamos a ir para atrás Y vamos a abrir Los cofrecitos Que por cierto ¿Dónde se abren? Abrimos las cajas Tres Aceptamos Y nos das Más de monedas seguramente Y tarjeta Vale, adquirido Moneditas Y vamos a abrir Estas tres Que son mejores ¿Qué me dais? Ah, ah, ah Una granada Y estas dos cosas que las tenemos Pues por 50 Vale, pues ya está Pues hasta aquí el vídeo de hoy Hasta aquí el vídeo de hoy Habéis visto el pase de batalla Que no lo hemos comprado Y hemos echado una partida Que es la que habéis visto Y luego he echado unas cuantas más Yo Y habéis visto Todos los niveles que hemos subido De golpe Porque hemos hecho un montón de misiones Así que Pues parte poco más que decir Que gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado Si ya sabéis que Ustedes se agradece mucho Coméntame lo que os ha parecido Compartáis este vídeo con todos vuestros amigos Nos subéis desde la campanita Para recibir notificaciones Que aquí es un nuevo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Bye bye Chau